Hemos visto muy claro las últimas semanas cómo UPN utiliza a la Policía Municipal para mantener su proyecto político. Un proyecto político basado en la conculcación de derechos de la ciudadanía. Por si fuera poco, los responsables políticos, tanto Ignacio Polo como el alcalde Enrique Maya, están apoyando todo este tipo de actitudes y a estas personas. Encima, han alabado claramente el trabajo de un jefe de la Policía Municipal, que ha sido reprobado en tres ocasiones por el Pleno del Ayuntamiento y que ha sido criticado y ha sido llamado a juicios en innumerables ocasiones en las tres últimas legislaturas. Esto, en cualquier otra ciudad del mundo, serían causas suficientes para cesarlo de su cargo. Pero en Iruña no. Iruña no se merece la realidad que nos quieren condenar a vivir este tipo de personas. Ante todo esto, ante este modelo podrido de ciudad que nos quieren imponer, Iruña Escatrazones va a empezar en las próximas semanas una ronda de contactos con diferentes agentes de la ciudad para empezar a plantear alternativas a todo este modelo donde la sociedad y la ciudadanía sea la protagonista y donde se respeten los derechos de todos y de todas.